Bien amigos, de Cancún Chani, Contra el Punto Noticias, es Kiko Polo, está llegando a la plaza de la reforma para dejar su campaña, camino a la presencia de Benito Juárez. Vamos, 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 buen día, preci. Una canción, ¿eh? ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 La plaza de la reforma de Cancún está llegando al contrato a la presidencia de Benito. Benito Juárez o el PAN perreveso. ¡Chucho! 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 ¡Vámonos con todos los señores y señoras! ¡Apoyando a Chucho! ¡Chucho! 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 Vamos a pasarnos para atrás, para poder enfrentarnos pronto con los ruidos de la sala de paz, con los puertos que marca la Secretaría de Salud. Por favor, vamos a conceder esa serie de disfrutados que ya la disponemos. Y ahora cuidamos todos y cada uno de nosotros. ¡Escreve un poco! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. De igual manera le pedimos a salud a nuestros amigos de la empresa, porque todos los puertos que es importante de eso, que también nos ayude a comprar esta sala de distancia. Vamos a respetar los protocolos sanitarios para poder enfrentarnos todos los 45 días. ¡Con Chuchot Boy! Así es señores, hoy tenemos toda esta gente apoyando. Al único candidato que va a rescatar a Cancún y a Benito Juárez, hoy le refiero a Chucho Paul. La gente de Cancún, las mujeres y los hombres apoyándolo. Que se escuche ese grito un tiro de Chucho, 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 Chucho. Vamos por todo señores y señoras, va por Cancún, va por Benito Juárez, va por toda la gente y por la ciudadanía. Vamos con Chucho Paul. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a los medios de comunicación que hay que ponerlos después del podio porque va a dar mensaje nuestro candidato. Si nos dan chance en los medios de comunicación, muchas gracias en el podio para que Jesús pueda dar su mensaje en el podio. A los medios de comunicación, si podemos estar en el podio. Hay una cinta gris aquí atrás, sí, para cuando dé el mensaje a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación. Atrasito, en frente del podio. Se los agradecemos muchísimo a todos los medios de comunicación. Ahí está nuestra amiga Maribel, la marca donde está para que todos puedan tener una buena foto y pueda nuestro amigo Jesús dar su mensaje. Si nos dan un minutito, todos los medios de comunicación un poquito más para atrás para que puedan tener una buena foto y escuchemos el mensaje de nuestro amigo Chucho Paul. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo Chucho Paul. Fuerte, que se escuche. Así, señores, vamos a recibir lo que se escuche nuevamente para escuchar las palabras de nuestro candidato y próximo presidente municipal, Chucho Paul. ¡El ánimo de toda la gente de Cancún! Muy buenos días a todas y a todos los benitojuarenses, medios de comunicación, señoras y señores dirigentes municipales, miembros integrantes de la planilla del ayuntamiento de Benito Juárez, candidatos, candidatas, queridos amigos y amigas, cancúnenses, bonfileños, portojuarenses, benitojuarenses todos. Les saludo con respeto y con mucha alegría, porque hoy iniciaremos el camino que nos permitirá construir un mejor futuro para que este que ha sido el hogar de todos nosotros. Agradezco a todas y a todos quienes han hecho posible que este momento haya llegado. A mi madre, a mi esposa Leslie, a mi hijo Jesús, a mis hermanos, a mis amigos, a mi inquebrantable equipo de trabajo, a todas y a todos y cada una de las personas que me han expresado su apoyo y que me impulsan a cada paso. Aquí me dirijo a ti, ama de casa, madre trabajadora, padre de familia, a ti, joven estudiante, trabajador, empresario, a usted, abuelita, abuelito, a ti, servidor público, comerciante, para decirle a todas y a todos que es momento de estar alegre, porque llegó la hora de manifestarnos y lograr la tan ansiada evolución que anhelamos. Hoy, aquí iniciamos nuestra campaña en este lugar, construido por nuestros pioneros. Estoy en uno de los sitios más emblemáticos de nuestro municipio, la Plaza de la Reforma, en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún. Un sitio que, a lo largo de su joven historia, ha sido el corazón de la vida pública de nuestra ciudad. Sitio importante para quienes aquí nacieron, pero también para quienes lo dejaron todo y vinieron a asomar su esfuerzo al desarrollo de una de las ciudades más importantes del Caribe. A este sitio llegaron muchas mujeres y hombres, con sueños bajo el brazo, y han dado todo para aportar su granito de arena. A este que debiera ser siempre el destino limpio, pacífico y pujante que fue en sus primeros años. Hoy, como todos sabemos, no es más ese lugar soñado. Hoy, como podemos ver todos con claridad, tenemos ante nuestros ojos un edificio que alberga el Ayuntamiento y que debiera ser símbolo de orgullo benitojuarense y que, paradójicamente, está convertido en una trinchera de guerra. Eso es una vergüenza. En una fortaleza incrementable, fuertemente resguardada por tablones y sellada por todos lados. Esta es una fortaleza aislada, distante de una ciudadanía que debiera de sentirse representada precisamente aquí. Lo que todos vemos aquí es una clara manifestación de personas, mujeres y hombres, hijas e hijos, madres y padres que expresaron un reclamo absolutamente legítimo ante la inoperancia y el abandono de sus autoridades. El grafiti, las vallas metálicas, el resguardo, así como la sangre que se ha derramado en este lugar en una clara represión de libertad solo muestran la ineficiencia, la falta de capacidad y la ausencia de voluntad por construir el diálogo y encontrar soluciones. Estos hechos ocurridos el 9 de noviembre, hace justamente seis meses, en este mismo sitio, no debemos olvidarlos. Callar sería ser cómplice de quienes ordenaron disparar contra ciudadanas y ciudadanos benitojuarenses y eso no va a suceder más. Este periodo de caos pronto terminará. Viene la lluvia y siempre he dicho que para mí la lluvia es una gran bendición en honra de mi padre que está en el cielo. ¡Bravo! ¡Bravo! Para nuestra ciudad esto constituye el peor de los pasajes en la historia de Cancún. Este periodo no solo está sellado por el doble discurso, el saqueo descarado, el abuso de las imposiciones de una autoridad que lejos de velar por su ciudadanía está más preocupada por vigilar y reprimir a los propios servidores públicos que no se someten a los antojos de quienes pretenden postergarse en el poder. Esto solo es muestra de que se ha perdido por completo la esencia íntima y más profunda del servicio público. Se ha perdido el fin superior del respeto. Se ha perdido el objetivo de hacer el bien al prójimo, de mantener la armonía y de mantener la paz. Hoy, quiero decirte a ti que me escuchas y a todas y todos los cancurenses tengamos esa fe. Vamos a barrer con la corrupción. Vamos a limpiar el cochinero que nos están dejando. Vamos a enderezar las responsabilidades abandonadas por esta autoridad. Vamos a reconstruir la relación de respeto y sana convivencia entre ciudadanos. Siempre viendo por el bien de todos. Estas deberán ser las premisas que dictan los actos de mi conciencia y de quienes van a gobernar. Es urgente que todas y todos estemos conscientes de la enorme importancia que tiene nuestra participación. difundiendo este mensaje de unidad, compromiso y voluntad. Estamos llamados a participar activamente en esta transformación positiva. Debemos llenarnos de emoción y cargarnos de energía porque aquí nadie se va a quedar fuera. Todos suman. Necesito de todos. Aquí todos somos parte de un futuro de libertad, respeto, honestidad, tolerancia, justicia, amistad y progreso. Estamos aquí para cambiar las cosas. Estamos aquí para rescatar Cancún. Tenemos la experiencia, el conocimiento y el compromiso, pero principalmente tenemos a la gente de nuestro lado porque nos escuchamos y sabemos sus demandas, sus sentimientos y la fe de cambio que crece cada día en todas y todos. Hago un llamado a cada ciudadano a que rescatemos lo que aquí se ha perdido y es urgente reencontrar los valores como eje rector de nuestros actos, la familia como columna vertebral de nuestra sociedad y el respeto por el derecho ajeno. No más corrupción. Hoy iniciamos la limpieza de lo que no sirve, lo que claramente no está funcionando, lo que evidentemente es una amenaza para nuestro municipio. Convoco a todas y todos los benitojuarenses. Te invito a ti a sumarte a esta tarea que no solo busca el cambio porque el cambio es inherente e irreversible. Aquí la palabra clave es progreso. Debemos cambiar, sí, pero para mejorar, para ir hacia adelante, para reconstruir la relación entre todas y todos, para visualizar el futuro y trabajar en él, para fortalecer nuestras instituciones, en pocas palabras, progresar. Mis padres me enseñaron con su ejemplo que la mejor forma de hacer las cosas y obtener los mejores resultados es cuando nuestro actuar se rige por valores. Valores como la honestidad, la voluntad y la lealtad. Por eso estoy muy orgulloso de mis raíces, de ser maya, de provenir de gente indígena. Nuestro proyecto, el proyecto de todos, se basa en cinco ejes de trabajo. El primero es nuestro compromiso con garantizar la seguridad ciudadana y la transformación de las instituciones. Segundo, la familia como pilar de nuestra sociedad y la integración social para construir un futuro compartido. Tercero, generar condiciones que mejoren la economía y ser un facilitador que permita la generación de más y mejores empleos. Cuarto, planeación inteligente y servicios urbanos integrales. Quinto, desarrollo e inversión para la diversificación económica de Cancún. Es urgente que nos comprometamos con el progreso porque nuestras hijas e hijos están aprendiendo de nuestro ejemplo y porque el futuro de todas y todos depende de ello. No podemos esperar que las cosas sucedan si no hacemos nada y permanecemos como simples espectadores de un futuro que tiene que ser mejor que el que actualmente se vislumbra si seguimos por este camino. Sin duda alguna, vivimos tiempos difíciles que exigen altura de vidas y capacidad. El 2020 y lo que va de este año nos dejó grandes lecciones y enormes retos. Actuaremos en consecuencia y haremos todo lo necesario para resurgir. Sé muy bien que las y los cancurenses saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Actuemos conscientes, responsables y con el entusiasmo de saber que tenemos el poder de decir ¡basta! Tenemos el poder de unirnos, tenemos el poder de trabajar todos juntos de la mano. Tenemos el poder de hacer que nuestro futuro y el de nuestros hijos sea de progreso continuo. Es el lugar, es aquí y es el momento, es ahora. Rescatemos Cancún, está en nuestras manos. Muchas gracias. ¡Que viva Puerto Juárez! ¡Que viva González! ¡Que viva Cancún! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Gracias! ¡Banos días! ¡Esto se escucha el mensaje! ¡Un mensaje cálido cercano a toda la gente! ¡Todo lo malo se tiene que ir! ¡Todo lo malo se tiene que llegar a Cancún y a Cancún y a Cancún a todos los habitantes! ¡Vamos a rescatar todos juntos a Cancún, señores! ¡De las garras de esa mafia de corrupción de toda esa gente que tuvo la oportunidad y lo único que hizo es ver por sí misma y ver por sus bolsillos todo eso se acaba, señores! Porque empieza una proyección de la gente con la gente para la gente que es hoy y es ahora el momento de rescatar todos juntos todos unidos a Cancún y a Benito Juárez ¡Vamos a rescatarlo! ¡Con Chucho Boy! No vamos con Chucho Boy el mejor para Cancún con Chucho Boy señores un hombre de acciones no voy con Chucho Boy que saben que saben que saben que es más importante cumplirle a la gente que prometerle que saben que el trabajo es la mejor amigos de Cancún de Cancún Channel y Contrapunto Noticias estamos en la plaza de la reforma donde acaba de mandar un mensaje Chucho Boy en el inicio de su campaña rumbo a las votaciones del próximo 3 de junio que es mejor lugar que la plaza de la reforma para iniciar campaña Jesús Paul candidato de la alianza PAN-PRD confianza por Quintana Roo amigos de Cancún y Contrapunto Noticias nosotros estaremos llevándole los termenores de la campaña en Quintana Roo soy Sergio Masté y hasta la próxima entrega